El pelotero niquereño Roel Santos Martínez está satisfecho con su papel en la Liga Colombiana de Béisbol Profesional, donde obtuvo el campeonato con los Caimanes de Barranquilla. Una gran experiencia de jugar a la Liga Colombiana. Se sacan unas virtudes para el ámbito deportivo, aprendes cosas nuevas y realmente te saqué provecho a la Liga y me siento satisfecho de lo que hice y feliz de haber participado en la Liga Colombiana. El líder bateador de la Liga Colombiana fue una de las principales figuras de los Caimanes durante la campaña, los cuales consiguieron su décimo trofeo de campeones nacionales y representarán a Colombia en la Liga Latinoamericana. Es una característica muy competitiva, son cuatro equipos bien esforzados, los jugadores ya han transitado por varias organizaciones de la Liga, muchos han jugado, otros han jugado en Japón y la calidad de lo que estoy diciendo es muy buena. Con experiencia en la Serie Nacional de Cuba, la Liga Canadiense y la Profesional de Japón, Santos Martínez sueña con triunfar en otros escenarios. Para el futuro me gustaría, con el nuevo convenio que hay ahora mismo con la Grandes Ligas, participar en una organización de la Grandes Ligas, es uno de los pasos importantes a la carrera de deportistas, llegar al máximo 1 y 2. La página oficial de los Caimanes muestra que el cubano tuvo promedio ofensivo de 384, con 48 hits en 125 turnos, 4 dobles e igual cantidad de triples, 30 carreras anotadas, 10 impulsadas y 8 bases robadas. Roel Santos Martínez, campeón de Cuba en tres ocasiones, se coronó en la Liga Colombiana de Béisbol, sobresaliendo en esas lides por su calidad deportiva y humana. Pedro Fonseca, para el Sistema Informativo de Televisión.